Me ha hecho el lit al fin Tengo la misma ropa desde las 8 de la mañana Vengo de Miami Ella acaba de llegar de Perú Bueno, de la Jalapos, pero de Perú O sea, yo de Galicia Saluda Les presento mi cama Ver que ha dormido en el sillón Con otra persona ¡Eso! Voy a dormir acá, este es mi colchón Que es mi saco, ¿verdad? La almohadita Y mi manta ¿Estás emocionada? En serio, miren cómo está Esas pistolitas de mierda Pero es el mejor juego Y sale y dice Salí de la montaña rosa Vergui, saluda a la cámara Hola Yo estoy en la llave Ayer dormí ahí en el piso Y hoy día me estoy yendo a la casa De visto Rimo ¿Qué es el piso? ¡Au! 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 ¡Oh, oh, chico! ¡Mi cojero tengo salido! No, usa demasiado mi gorro Pero fijo Vas a hacer siesta Entonces, antes de... No, yo no puedo dormir ni mierda Pero... Pero no, mucho... Pero ya no se... Precioso Nos hemos tomado... En el avance de mi piso Precioso Precioso ¡Hace muy mal! ¡Hace muy mal! ¡Hace muy mal! Nos hemos tomado... Nos hemos tomado... Un montón de fotos hoy día porque hizo ella su casa y ahí la juerga es hoy nos vamos a perder el árbol el árbolito esto es mi OTD, mi año nuevo y esto hizo mi ring light es la mejor compra que he podido hacer mi madre va a atresar perquita sonríe un culo bien grande ya dijo ser millonario, ya no sabe que va feliz año Dios si, ven dos ven todos no no o ven ¡Suscríbete!